En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, estamos en a lo grande, amigos, ¿sí? Y la vida de nosotros puede ser una novela o parte de una novela. La vida vivida, la vida pasada, la vida disfrutada, la vida con alegrías, la vida con tristezas, es la vida que nos tocó, la vida que nosotros estamos construyendo. Esto estamos construyendo, porque todavía los adultos mayores tenemos mucho que dar, mucho que hacer, mucho por contar, mucho por vivir junto a ustedes, jóvenes que necesitan escuchar de nosotros las experiencias que hemos vivido, porque las hemos vivido por y para ustedes. Estamos en a lo grande. Bueno, dicen que la maestría no es otra cosa que hacer mejor, y mejor, y mejor, y mejor algo que nos gusta hacer para siempre. Los maestros enseñan eso, enseñan a que seamos mejores personas. Es un placer tener en a lo grande a un maestro, Ricardo Dolodier, es un maestro de hace muchos años, que hace muchos años está haciendo todo lo posible porque los profesores enseñen a sus alumnos a comprender lo que leen. Pero primero, como me decía él, son los profesores los que tienen que entender lo que están leyendo. Eso me contabas, Ricardo. Sí, es cierto. Bienvenido al programa. Muy gentil. Y aquí estamos, conversando de ti y de este interés tuyo por la educación. ¿Siempre desde niño te dio por la educación o querías ser bombero? Mi madre era maestra, maestra de aldea, de esas que me enseñan en los pueblecitos más lejanos, de campesinos, fundamentalmente de campesinos. Parte de mi infancia la pasé allí. Recuerdo que aprendí a leer y escribir en Ñausa, un pueblecito de Huánuco. Tengo hasta la imagen del pueblo grabado en mi mente. Y recuerdo, por ejemplo, el mal olor que tenía la iglesia por la cantidad de murciélagos que se metían allí y hasta que hubo un incendio y eso ardió como una llamarada. ¿Y qué edad tenías tú con esa imagen tan fuerte? Cinco años, cinco o seis años. Debe haber sido, pero así, para engranar en la memoria eso para siempre. Pero no solamente aquello, sino que mi madre estuvo al borde de la locura porque mi hermano mayor, Ángel, que estudiaba en Huánuco, en el Leóncio Prado, tercer año de media, era la adoración de mi madre, murió en una epidemia de tifoerea que hubo en Huánuco. Una gran mortandad y mi hermano murió allí y entonces mi madre en la locación. Como cualquiera que pierda un hijo. Sí, sí, sí. Doloroso. Sin embargo, estas situaciones sirven para determinar. Te preguntaba por tu vocación de maestro, de formador. Dos experiencias familiares dolorosas que estás contando fueron las determinantes para que tú dijeras, voy a dedicarme a enseñar. No, yo tenía más bien vocación para ser odontólogo, dentista. ¿Qué tal cambio? Un giro para otro lado. Que quería sacarle los dientes a los chiquitos que comen caramelos. Esa era mi vocación. ¿Pero era por cólera o por qué? No sé por qué, pero esa era mi inclinación. Tienes algo con el azúcar tú. Porque voy a ser infidente, pero previamente me has contado que a tus nietos no lo dejas que entren, lo recibes en la puerta con tu chocolate para que se vaya. Entonces algo tienes con el azúcar. Lo que ocurrió es que mi ingreso a la cantuta se dio en circunstancias muy, muy conflictuadas para mi vida. La cantuta tomaba exámenes en los departamentos. Para reclutar a los profesores. Para recoger de todo el país, seguramente chicos que no tenían ninguna posibilidad de estudiar en una universidad de alguna capital de departamento de Lima. Y yo di examen en Huanta, en mi colegio, en el González Vigil. Estaba en nada. Estaba en nada. Ella era huérfano de padre a los siete años y de madre a los diecisiete años. Entonces, la cantuta... ¿Y con quién vivías? Yo vivía felizmente con un tío, Félix Dolorier, un maestro en Huanta muy reconocido, de gran prestigio. Un hombre muy íntegro, honesto. ¿De mano de tu padre? Era primo de mi padre, primo de mi padre. De tal manera que él fue el albacea, ¿no? Y el que administró los pocos bienes que mi pobre madre había podido acumular durante su vida. Recuerdo que el último terno azul para hacer la práctica docente, ¿no? Vendieron la última chacrita que había allí y me dijo, ya con esto ya no hay más de su madre. Entonces, llega la cantuta y me rescata, ¿no? Yo recuerdo que en la primera noche que dormí allí, dije, bueno, parece ser que no vas a ser odontólogo, vas a ser maestro. ¿Era internado en la cantuta? Era internado, era internado. Bueno, pues procura ser un buen maestro. Y en ese empeño dediqué toda mi vida a ser un... Pero qué hermosa historia, Ricardo. Aquí en el programa impulsamos mucho a la gente que nos esté escuchando que historias como la tuya, como la de tantos, hay que recordarlas porque es saber que hemos llegado hasta esta edad producto de algo. De una madre sacrificada, en tu caso, una madre dolorosa, como en tu caso, o doliente, para ser más precisos en el término, de un tío generoso, fíjate, y de una institución que te busca. Como si te hubiera ido a buscar a tu pueblo para decir, ven que te necesitamos aquí como maestro. Mira qué bonita historia. Y me rescata, ¿no? Hasta elevarme a la ilustre condición de educador, ¿no? Y entonces, pues, recuerdo que pegué en la pared del cuarto, donde al despertar sabía que iba a encontrar, decía, nunca seré un mediocre. Y me empeñaba, y me mediaba, todos los días me inspiraba, no seré un mediocre, no seré un mediocre. Y entonces nos esforzábamos, no solamente yo, sino toda una generación de maestros, de jóvenes. Efectivamente, nuestro invitado, Ricardo Adolodier, es un maestro reconocido, premiado, con todos los premios habidos y por haber, o de repente no los suficientes, pero además creador del método Adolodier, de comprensión lectora. Ya nos va a contar él el origen de este trabajo. Pues yo te pediría que vayamos pensando para el bloque que viene, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? A ver, tú que eres tan ingenioso, que has creado métodos, ¿qué método puede hacer? Puede hacerse, por ejemplo, para que una persona mayor, que no ha leído nunca, pero que no es iletrada, pueda interesarse en la lectura. Así que anda pensándolo, porque eso vamos a conversar aquí en Galo Grande. Ricardo, a lo largo del programa vamos a conocer a varios personajes que nos acompañan a la casa de sus sueños. Nosotros estamos acompañándolos, hay gente que está con ellos. Andan persiguiendo sus sueños. Quiero presentártelos para que les regales unos consejos. ¿Me acompañas? Hola, mi nombre es Carlos Valderrama Lavado. Nací en la ciudad de Trujillo. Tengo 79 años, dos hijas, dos nietos. He estudiado en la Escuela Militar de Chorrillos, me recibí de Alférez y he llegado hasta el grado de coronel. Actualmente soy jubilado del ejército. Mi papá es muy alegre, colaborador. Hace muchísimas actividades, desde pintar, hacer deportes, dibujar, escribir. Es bastante, bastante activo. Y concurro desde hace cinco años al Centro Integral del Adulto Mayor de La Molina. Pinto mandalas en los libros que es este y coloría. No es dibujar, sino colorear. En el taller de teatro se han montado obras que han sido presentadas en diversos lugares. En casa nos sentimos muy orgullosos de todos los méritos que él tiene, todas las actividades que él realiza. Siento que él está llevando una tercera edad muy feliz. Papi, de verdad que estoy muy feliz de verte tan activo. Espero que seas un ejemplo para las personas de tercera edad. Y también que los hijos ayuden a sus padres para que lleven esta etapa de la mejor manera posible. Mi deseo es escribir mis memorias. Mis memorias de todas las etapas de mi vida, Carlos, te he escuchado con atención. Créeme, la vida militar es muy exigente. Y está muy bien que, a pesar de la desgracia, el dolor que significa haber perdido a tu pareja, está muy bien que asumas la vida con esa actitud. Y qué mejor que te inclines por la literatura. Va a ser espectacular tu libro, las memorias que estás escribiendo. Por favor, cuando lo termines, avísame que quiero participar también de ese deleite. ¿Alguno de ustedes puede pensar que exageramos cuando decimos que se puede disfrutar de la lectura? Se disfruta, disfrutar. Disfrutar de la lectura es meterse en un mundo nuevo, en un mundo desconocido. ¿Y para qué voy a hablar yo de esto si estoy con el que sabe? Ricardo Lodier ha creado un método para que los niños encuentren el gozo, el disfrute en la lectura. ¿Cuál es ese gancho? No solamente es importante que entiendan la lectura, sino es necesario que disfruten con la lectura. Y todo depende de la entonación. ¿De la música? De la musicalización de la lectura. Y eso entonces es la lectura oral. Pero bueno, yo trabajo eso, así no voy a hacerme publicidad, pero leer en voz alta es el mejor de los ejercicios. Así es, así es. Tú lees en voz alta. Yo leo en voz alta. Leer en voz alta es y releer en voz alta para terminar de entender lo que estás leyendo. Y entonces he inventado cuatro signos con los cuales el niño aprende a leer entonando, entonando. ¿Cuántos tonos tiene la música andina? Cinco tonos. Cinco tonos. Y tú has bajado a cuatro todavía. Yo lo he bajado a cuatro. Salen más a cuenta. ¿Y cuántos son esos tonos? Por ejemplo, hay una flecha roja que se coloca donde hay un punto, punticoma o dos puntos. Allí se mata la voz. Hay un corte. Hay un corte. Pero no es que se tenga que bajar la voz. No es que se tenga que bajar. Se tenga que hacer una pausa. Se mata la voz. Se mata la voz. Se mata la voz. ¿Y por qué está malo de matar la voz? Porque allí termina la oración. ¿Y cuál es un ejemplo? Por ejemplo, estaba Margarita sentada en la ventana de su casa mirando pasar a José. Punto. Flecha roja. José la saludaba cuando pasaba llevando el ganado hacia el campo. Punto. Porque si no es Margarita estaba en la ventana mirando, José pasaba por la ventana y dice... No pasó nada. No pasó ni José ni Margarita ni la vaca. Y así es como leen los chicos en quinto año de media. Platero es pequeño, se va el nudo suave, tamblando por fuera, que se diría de algo... ¿Qué disfrute tiene eso? Ni entiende ni disfruta, lógicamente. Y es una penitencia leer. Es una penitencia leer. Porque no están entendiendo. No están entendiendo. Sí, 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 sí. Porque es una buena intención que un niño lea un libro. Claro, claro, claro. Nosotros, nuestra madre de niños, ella se iba a trabajar y nos dejaba a leer un libro y teníamos un cuaderno al costado. Así es. Que teníamos que poner la palabra que no entendíamos, que eran muchas. Muchas, la poníamos, pero buscándola en el diccionario, además, para poner la frase que estaba en el libro. Así que nos enseñaba a leer y a escribir en cuaderno de caligrafía. Y además, mi madre leía en voz alta. Sí, nos leía en voz alta. Esto, esta no comprensión de lo que se lee con la relación interpersonal, el habla, el habla y la escucha. Se está dando lo mismo, entonces. Y resulta que si se tienen 500 palabras como uso cotidiano del lenguaje, es más que suficiente. Hola, ¿qué tal? ¿Qué dices? ¿Y qué novedades? Pero tú estás siendo buena gente. Las noticias son más tristes. Son bastante menos de 500. Menos de 500. Y ahora convertidas casi en señales, caritas, dedos, aquí, acá, o lo que fuera, ¿no? Y la literatura, entonces. Entonces, estamos siendo pesimistas y yo no quisiera... Creo que nos estamos alarmando para encontrar algún tipo de solución. Es bueno a veces llegar al fondo de la olla para comer, disfrutar del cocolón y volver con una propuesta. Entonces, ahora sí, prometido a los amigos a lo grande, que al regreso vamos a tener una invitación para que ustedes, desde sus casas, o yendo a los centros de los centros de adultos mayores, encuentren en el placer de la lectura, el encuentro nuevamente con aventuras, el encuentro con la ciencia, el encuentro con lo que quieran saber. Seguimos con Ricardo Dolodier y antes de la pausa les dijimos que tuvieran papel y lápiz porque vamos a recibir una receta de boca de Ricardo Dolodier, de cómo reencontrarnos con la lectura para entenderla. A cualquier edad se puede uno encontrar con los libros, con la ciencia, con la literatura, ¿verdad? Sí, cierto. ¿Qué tendrían que hacer? Yo por lo menos tengo... leo tres libros a la vez, o tres y una revista, dos libros y una revista. Una en la sala, tengo un libro en la sala, un libro en el baño y otro libro en el comedor. De tal manera que puedo estar en el ambiente donde esté, tengo el libro a la mano y voy leyendo porque tampoco puedo tener mucho tiempo, dos horas leyendo, no puedo hacer eso. Sobre todo en el baño, te puedes acalambrar. Sí, 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 cierto. Entonces, tener tipos de lecturas así. Ir encontrando lo que a uno le llama la atención, quizás, ¿no? Tal vez incluso releer los libros que nos llenaron de entusiasmo. Pero yo me refería al que no ha leído, el que no ha leído, esos que te dicen, no he leído un libro en mi vida, pero sí sé leer. O sea, sabe leer o cree que sabe leer. Que comience a leer libros de textos cortos. Por ejemplo, El Principito, Platero y yo, La Luna Nueva, de Rabindranath Tagore. Pequeños textos, pero que tienen... Como cuentos, digamos. Como cuentos y tienen gran valor literario. Que lean El Sueño del Pongo, por lo menos. Claro. Que se recuerden de primero y medio. Sí, 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 sí. Ya, eso ya es un cuento más o menos largo, ¿no? Ya es un poco más o menos un poco largo. Ricardo Lodier, para quien no lo sabe, ha sido premiado hace dos años por el Ministerio de Cultura, reconociendo tu aporte a la cultura con tu método. Ya pasabas los 80. ¿Cómo te llevas tú con la edad, Ricardo? Yo, créeme, a veces pienso que no tengo tiempo para envejecer. Ah, qué bonito. De tal manera que yo puedo sostener una conferencia de cuatro horas seguidas, ¿no? Y con mucho entusiasmo. Tienes mucha energía, ¿no? Tengo felizmente eso. Es que es pasión también, ¿no? Lo que se hace apasionadamente, pues, no es un sacrificio, no es un esfuerzo, es un deleite, ¿no? Es tu disfrute. Es un disfrute. La vida es una gozada para ti. Claro. Y además, cuando los maestros escuchan el método y ven que es sencillísimo de aplicar, que incluso los padres de familia, sin tener mayor conocimiento de pedagogía, pueden aplicarlo y les da resultado. ¿Y qué quiere ser Ricardo Dolodier cuando sea grande? Yo tengo la satisfacción, créeme, de sentirme en paz conmigo mismo. Creo que he logrado cosas muy trascendentes. No para mí, porque no tengo mayor fortuna, ¿no? Ni creo necesitarla, ¿no? Y a esta edad yo necesito una pensión de 1.800 soles que me paga la universidad. Con mi esposa podemos vivir muy modestamente, pero bebiendo cultura, ¿no? Entonces, ahorramos lo más que podemos y cada dos meses nos vamos a algún lugar del Perú por 15 días, ¿no? A disfrutar de nuestro país, ¿no? Tengo esa satisfacción de que creo que he hecho el bien. Creo ser un hombre bueno. Y eso es el compromiso que tuve con mi madre, ¿no? Procura ser un hombre bueno. Y un hombre bueno es aquel que se entrega lo mejor que tiene, ¿no? Hacia los demás. Qué bueno. ¿Tarea cumplida, Ricardo? Creo que sí. Creo que de mi parte sí. Pero bueno, pero tenemos para rato todavía. Todavía, felizmente. Hay un compromiso con los adultos mayores y a mí me va a encantar que el equipo de producción que me está escuchando vea cómo hacemos un seguimiento para un programa de lectura, porque la gente cree que es aburrido, pero se puede hacer por televisión tranquilamente. Claro, sería interesante. Hemos visto varios programas que hay ahora. Sería interesante hacer una clase de lectura, ¿no? Según el método. Leer en voz alta. Claro, leer en voz alta. Ese va a ser el programa entonces. Con ustedes, Ricardo Dolodier, a lo grande.